Desde muy temprano, Juan Noguera de Freitas siempre sabía que el trabajo en el campo era difícil. Cuando todavía era un niño en Caudas, Minas Gerais, él vivió el trabajo duro en el campo. Desde entonces, decidió que dedicaría su vida a mejorar las condiciones del trabajador rural, del productor y, consecuentemente, mejoraría la vida y los frutos concechados por la gente del campo. En 1949, el joven, Juan Noguera de Freitas, ingresó en la Escuela Técnica Agrícola de Espíritu Santo de Piñal. La vivencia en el campo aliada a la técnica de la escuela y el enorme deseo de aprender, quisieron que él se destacara entre los alumnos. A partir de entonces, empezó su incansable búsqueda de soluciones para las necesidades del trabajador rural. Con dedicación integral y capacidad excepcional, no tardó mucho en surgir la primera máquina agrícola. Con el paso de los años, no solo sus soluciones, sino también todo el trabajo de Juan Noguera de Freitas, empieza a ganar respeto y notoriedad internacional. Él recibió diversos premios, volviéndose una referencia cuando el asunto era maquinaría y equipos para ganadería y agricultura. En 1980, el gran sueño de Juan Noguera de Freitas empieza a tomar forma. Se inicia la construcción de la JF Máquinas Agrícolas. Inaugurada en 1981, los primeros productos que se fabricaron en la JF fueran desintegradores y encilladoras que mejoraban mucho el trabajo en el campo. Con el tiempo, la JF se hizo cada vez más reconocida en el mercado, gracias a la caridad insuperable de sus productos. En 1990, con la visión emprendedora de Juan Noguera de Freitas, la JF revoluciona el mercado con el lanzamiento de la primera concechadora de forraje del país, la JF-90. La rápida evolución tecnológica, aliada a una visión global de la agroindustria, le permitió a la JF el rápido y continuo perfeccionamiento de toda su línea de productos, adecuándola a las necesidades de cada productor y promoviendo el mejor aprovechamiento de cada cultivo. Amplió su fuerza de trabajo con nuevos profesionales. Lanzó nuevos productos, siempre por delante de su tiempo, pero mantuvo su filosofía implantada por el señor Juan Noguera de Freitas ser la solución para el productor. La búsqueda continua de soluciones para las necesidades del productor en el campo es la base para el perfeccionamiento y desarrollo de los productos JF. Técnicos altamente capacitados realizan visitas frecuentes a los productores rurales, aclarando dudas, reuniendo informaciones, acompañando el trabajo y orientando al productor para que obtenga el mejor resultado con las máquinas JF. Las informaciones reunidas por los técnicos son enviadas a la ingeniería de desarrollo que utiliza programas de última generación para dimensionar y analizar los productos que pasan por intensas pruebas y simulaciones de la diversidad de situaciones encontradas en el campo. Inversiones constantes en máquinas, tecnologías y preparación profesional hacen de la JF sea una empresa de alta productividad y rendimiento. El proceso de control de la calidad de los productos de la JF Máquinas es totalmente realizado con los más modernos equipos de inspección para los varios procesos productivos y materias primas, garantizando bajos niveles de desconformidad en el campo. El área de fundición está siempre lista para garantizar la total autonomía de la fábrica, produciendo piezas y herramientas que atenden las necesidades internas. Además, la JF también cuenta con un moderno sistema de reciclado de chatarra. Los dispositivos y herramientas, además de las máquinas especiales utilizadas por la JF, son proyectados y fabricados internamente, posibilitando mayor flexibilidad y control total del proceso. Todas las etapas de preparación de los componentes utilizan máquinas y procedimientos de última generación, originando productos de calidad incomparable. Pero la calidad también está presente en la seguridad de la JF y sus colaboradores. Nuestra brigada contra incendios está formada por 40 profesionales divididos en los diversos departamentos de la JF Máquinas, todos seleccionados por un riguroso reclutamiento. Ellos pasan por un proceso de formación con curso y certificación de brigadista. En caso de incendio, hay un punto de encuentro de la brigada donde están los equipos para todos los tipos de situación. La gestión ambiental de la JF Máquinas sigue todas las exigencias legales de la CETESB y de la Secretaría de Medio Ambiente. El plantillo y la distribución de vegetación también ya es una actitud que forma parte del clima organizacional de la empresa. Los autos de nuestra flota son de combustible flexible y utilizan el etanol. Y nuestros camiones están equipados para el uso del biodiesel, lo que reduce considerablemente la emisión de contaminantes. Todas las normas de seguridad del trabajo son seguidos rigurosamente dentro de la flota. Los equipos de protección individual son prioridad. El grupo de la CIPO está siempre listo para instruir a sus compañeros de trabajo y ayudar a prevenir accidentes. La JF también atiende a todas las normas del reglamento NR-7, Programa de Control de Medicina y Salud Ocupacional. La empresa da solicidios para exámenes médicos periódicos, exámenes de cambio de función y exámenes médicos de admisión. También contamos con un ambulatorio con enfermeras entrenadas y un médico, aptos para atender cualquier emergencia de accidentes. La seguridad patrimonial complementa la tranquilidad en el ambiente de trabajo en la JF. Hoy día, la JF presenta los mejores métodos de preparación y protección de superficies metálicas para la aplicación de pintura final. La cadena de montaje en serie para cada familia de productos permite atender completamente a la demanda del mercado. Todos los productos finales son probados mientras todavía están en la cadena de montaje, incluso antes que se encaminen a la expedición. La JF, con profesionales de los sectores de comercio nacional y comercio exterior, distribuye sus productos, cosechadoras, plataformas, enciliadoras, desintegradores, vagones, por todo el territorio nacional y en más de 40 países. El alto nivel de calidad de la JF permite que sus productos sean probados y certificados por las más rigurosas evaluaciones, incluso el Certificado Europeo de Calidad. El trabajo solo termina con la entrega técnica en la hacienda, con profesionales propios o de la red de distribución que son intensamente entrenados para que realicen el acompañamiento y la asistencia técnica. El éxito de la JF Máquinas es una consecuencia de la satisfacción del productor al darse cuenta de que con las soluciones JF consigue aumentar la calidad y la productividad en el campo. Por eso, está creciendo y lanzando nuevas soluciones para el productor rural. La JF Máquinas Agrícolas es una empresa que mantiene por delante de su tiempo hace 30 años. El sueño de su fundador sigue presente en los caminos recorridos por la empresa. JF, la solución definitiva para el productor. Juan Nogueira de Freitas, nuestro eterno presidente.